de este sonido, así que vamos a iniciar entonces dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Con mucha alegría, para reír. Yo te adoro, mi su rey de nuestras naciones, yo te adoro, todo amor y concedida. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. Yo te adoro, mi su rey de nuestras naciones, yo te adoro, todo amor y concedida. Y en el sagrado estás oculto, Dios amante, bendiciendo a los que te aman de verdad. Y en el sagrado estás oculto, Dios amante, bendiciendo a los que te aman de verdad. Y en el sagrado estás oculto, Dios amante, bendiciendo a los que te aman de verdad. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. No me olvidas, Jesús mío, que te olvide, este pobre inmiscenable pecado. especialmente a la familia Reynoso a todos los enterantes de la familia hoy están de fiesta, hoy están de acción de gracias a nuestro Padre Celestial y hoy también, hoy nos unimos como ministerio, trayendo un momento de alabanza, un momento también de alegría, para que todos ustedes también puedan cantar con nosotros así que, yo devuelvo con nosotros y hoy nos permite estar disfrutando de este día tan bonito de este día, el Señor Jesucristo nos ha regalado un día muy fresquecito así que a disfrutar entonces a todos los hermanos que ya nos logran escuchar porque ya los estamos esperando la fiesta ya se dio inicio y ahorita todos juntos nos unimos a alabar a nuestro Padre Celestial así que, siguen cantando con gozo y alegría Sigo cantando comienza a fumar Comienza a fumar A hacer nada voy a hacer con él Yo no me quiero me voy con él Yo no me quiero me voy con él Yo no, no, no me quedo, yo me voy con él Para la nueva que nos hace Cuando Cristo venga a gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga a gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Antes de la nueva que nos hace A que tú te vas, yo también A que tú te vas, yo también Para la nueva que nos hace A, que tú te vas, yo también A que tú te vas, yo también Para la nueva que nos hace Y tan toda la balle Y tan solo la balle Y casate Dale Al estar deteniendo En todo de los cielos Es el poder Del Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo Y atravese Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Bendición del Padre Bendición del Espíritu Santo 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 ¡Gracias! A nuestro Padre Celestial, bienvenidos, bienvenidos a esta fiesta espiritual Únase a la fiesta del Señor Seguimos cantando a nuestro Señor Jesucristo Son temas tan especiales, temas para recordar Y temas que han sido bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo Y que también han cambiado muchos corazones Cuando hoy regalamos a la luz, a la luz de Cristo El tiempo a seguir, regalamos con todo el corazón Con mucho gozo, a la luz de Cristo Y por eso se dice, tú que duermes despierta a ti Levantate entre los cuantos Y la luz de Cristo Brillará sobre mí La luz, a la luz de Cristo 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 Caminará en mi niebla, visita la luz y mirar La luz, la luz de Cristo 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 Y por eso sí, sí, tú que duermes despierta a ti Levántate entre los muertos La luz, la luz de Cristo 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 ¡Suscríbete! 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 del agua bendita nuestro hermano Tomás Mejía Capir se encuentra allá en la parte de atrás entonces todos los que van ingresando seguramente van pasando con nuestro hermano Tomás Mejía Capir también queremos saludar a nuestros hermanos servidores nuestro hermano Juan Chumil Reynoso y a la misma vez nuestro hermano Diego Reynoso Quino de esa forma entonces los estamos saludando queridos hermanos en esta oportunidad estamos a tan solo minutos de poder comenzar oficialmente con nuestra programación en esta fecha especial la nueva TV también se encuentra con nosotros enviamos un fuerte aplauso a los que nos visualizan hermanos aquí en Guatemala y allá en los Estados Unidos a través de Radio Luna también nos escuchan en esta oportunidad a través de su frecuencia de radio queridos hermanos para mí es un verdadero gusto poder llevar a este evento mi nombre Juan Giaz González entonces de esa forma queridos hermanos vamos a poder llevar esta actividad con alegría y con mucho gozo queremos dar una leída así rapiditamente también en par de minutos la oración de la oración de inicio estará a cargo de nuestro hermano Andrés Chumil Triquis así que se prepara nuestro hermano Andrés en esta oportunidad él es el encargado de poder llevar la oración de inicio luego de la oración de inicio habrá un canto de bienvenida o de entrada por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza seguidores del Rey luego de eso habrá oración de el perdón esto será a cargo de nuestra hermana Sebastiana Velázquez Velázquez asimismo habrá lectura de el salmo a cargo de la hermana Kimberly Reynoso Calel así es bueno ahí saludamos especialmente a la hermana Kimberly luego habrá cantos de avivamiento por nuestro hermano Elmer Tecum así que saludamos muy especialmente ya lo veíamos ingresar hace ratos así que saluditos especiales para nuestro hermano Elmer luego de eso habrá invocaciones del Espíritu Santo a cargo de la hermana Pascuala Tulul después habrá un espacio de oración de la ofrenda esto será a cargo de nuestro hermano Diego Equilá Chumil ¿qué le parece si saludamos también al Espíritu Santo querido hermano? con calurosos aplausos para que usted esté también contento alegre con una sonrisa enorme porque Dios ha sido grande para este día especial luego de eso habrá canto del mensaje por nuestra hermana Lucía Chapir Mejía oración por el predicador nuestro hermano Diego Reynoso Pablo así es la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Santiago cada reflexión llene su corazón que a través de los medios de comunicación de igual forma que los hermanos se puedan llenar hermanos otro aplauso al Espíritu Santo fuerte 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 el aplauso Espíritu de Dios sabemos sabemos muy bien que te encuentras en medio de nosotros y por sobre todo en este primer servicio de acciones de gracias por la familia Chumil Reynoso esta familia está de acciones de gracias porque Dios los ha bendecido a través de la salud a través de la alegría y hoy quieren compartir con nosotros las alabanzas y esta actividad queridos hermanos sin más que decir quiero dejar el espacio a nuestro hermano Andrés Chumil él es el encargado para la oración de inicio en esta oportunidad hermanos vamos a pedir el permiso respectivo a nuestro señor para que esta actividad sea una actividad de gozo sea una actividad de llenura en tu corazón en tu familia en tu matrimonio en el negocio ahí en donde usted se encuentra también es la alegría para esta actividad queridos hermanos juntos entonces pidamos la autorización de nuestro señor para esta actividad Amén Amén Gloria a Dios hermanos y hermanas y cada uno que nos hacía pues la presencia para que un momento ya que nos hacía ahora dar permiso a Dios porque una presión de la palabra de Dios sin mí no puede ser nada no puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.